Estoy sumamente contenta, estoy orgullosísima de poder llevar este reconocimiento. Es un reconocimiento que yo se lo doy a todas las mujeres del rubro. Agradecer por este reconocimiento y que sigamos más mujeres en construcción. Creemos que es una instancia que le da la relevancia que tiene para la Cámara y el premio haya sido entregado por la Ministra de la Mujer. Creemos que refuerza el compromiso de la Cámara por la participación laboral femenina. El premio que recibimos nosotros por todo el trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos años es la capacitación de mujeres para ser incorporadas en las líneas de mano de obra directa de nuestras obras. Este premio a nosotros nos llena, nos llena de orgullo y nos llena también de alegría y motivar a muchas otras mujeres a que tomen roles operativos. De verdad muy agradecida por este reconocimiento. Creo que mucho más de estos reconocimientos nos servirían a la mujer para insertarse un poco más en la construcción. Les incentivo todo el rato a que se atrevan, que la construcción es maravillosa.